El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, se ha unido a la petición planteada por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, junto con el sector turístico de la provincia, para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incluya al aeropuerto de Alicante en sus negociaciones con el gobierno de Boris Johnson como corredor aéreo seguro, tal como plantea hacerlo con Canarias y Baleares. En este sentido, el primer edil oriolano destacaba las medidas que se están aplicando en las playas oriolanas para garantizar la seguridad de los visitantes, como son los postes para contabilizar el aforo o las cámaras biotérmicas que miden la densidad de ocupación de las playas. Todas estas medidas, todas estas decisiones, pues complican la buena labor, la buena gestión que el pueblo de Orihuela está haciendo y me consta que toda la provincia de Alicante está poniendo toda la carne en el asador para que seamos un destino de confianza, un destino en el que la gente puede tener la seguridad que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para evitar al máximo la posibilidad de contagio del virus. Estamos todos volcados en no solamente poner todas las medidas a nuestra disposición, sino que además se sepa que estamos poniendo todas esas medidas para garantizar que el riesgo de contagio del virus es el menor posible mínimo. Y bueno, lógicamente, pues Orihuela, al igual que el resto de la Costa Blanca, al igual que el resto de la provincia, tenemos que recuperar nuestra actividad económica, nuestro modus vivendi. Para nosotros es vital el turismo y, por supuesto, que no solamente lo cuidamos y lo mimamos, sino que además tenemos que exigirle a las otras administraciones que estén a la altura y que nos ayuden en conseguir ese efecto. Asimismo, hace un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que se sume y respalde también esta petición. Quiero agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo y quiero pedirles que, lógicamente, se sumen a esa petición de Carlos Mazón para que se reconozca el aeropuerto de Alicante como un aeropuerto, una vía segura en la que se puede circular con todas las medidas que sean necesarias, pero que se pueda circular y se pueda restablecer cuando antes la normalidad en el turismo. Según datos de AENA, el número de pasajeros que han volado al aeropuerto de Alicante en el mes de junio se ha visto reducido en un 98,1% respecto al año 2019. Y el número de pasajeros que han volado desde Alicante a Reino Unido se ha visto reducido en un 69,3%, lo que afecta directamente a Arihuela, que es el municipio con más residentes británicos del litoral mediterráneo. Estamos ahí en torno a ese 70% que ha bajado las visitas de británicos a nuestra zona y que ahora se estaba recuperando. Se estaba recuperando ahora precisamente por esa buena gestión porque ya se habían abierto los espacios y, bueno, lo necesitamos. Y creo que entre todos tenemos que hacer esa labor unidos para que se pueda recuperar la confianza. Con todas las medidas de seguridad, con toda la prudencia, con toda la responsabilidad, pero precisamente esa responsabilidad nos lleva a que la buena gestión es permitir que se pueda movilizar, que se pueda mover, salvo en los casos que sea imprescindible impedir esa movilidad. Creo que es perfectamente compatible una cosa con la otra y ahí es donde tenemos que estar para encontrar la opción que evite el riesgo del contagio del virus y que permita la normalidad en la actividad turística lo antes posible.